Se acerca el año nuevo y muchos dicen que hay que seguir ciertos rituales. ¿Tú qué opinas de esto? Cada 31 de diciembre muchas personas siguen rituales curiosos de los que no saben su origen y qué los inventó. A eso se le llama superstición. En el imperio romano se festejaba el inicio de un nuevo año en marzo, mes dedicado al dios de la guerra, Marte, porque después del invierno iniciaban los combates. A diferencia de otras épocas del año en que se podía comer frutos y vegetales, durante el invierno y los días anteriores al año nuevo, los militares se alimentaban con semillas y muchas lentejas para estar fuertes y para tener energía comían miel o pastelillos con miel. Así los romanos iniciaban el año listos y fuertes para combatir, pero de ahí a que las lentejas y la miel den buena suerte, hay una gran diferencia. En 1909, en una región de España, tuvieron una abundante cosecha de uva a tal grado que los viticultores se preguntaban qué harían con tanta, porque era más de la que se requería para el consumo. Así la llevaron al mercado y se les ocurrió inventar que quien comiera una uva con cada campanada de fin de año estaría lleno de suerte, y claro, a ellos desde entonces les va muy pero muy bien. A un grupo de diseñadores de ropa invernal se les ocurrió crear una colección de ropa interior roja pensando que todo el mundo la aceptaría, pero olvidaron que en invierno la gente prefiere comprar ropa exterior para protegerse del frío y la ropa interior no se vendió como esperaban. Así tuvieron que inventar que quien usa calzones rojos en el último día del año atrae el amor. ¿Y qué crees? Ellos atrajeron las ventas. ¿Pasear maletas a medianoche? Le pregunté a un maletero de una estación de tren en Europa, lo mismo que a un maletero en un aeropuerto y a un botones que si por haber cargado maletas en la medianoche del último día del año, habían tenido la suerte de viajar, y su respuesta fue contundente. ¡No! Cargar maletas todo el año e incluso el 31 a medianoche no les propició ningún viaje. ¿Cómo la ves? ¿Quién habrá inventado esa mentira? Una persona que viajaba por Estados Unidos al final del año, a las 12 de la noche se quedó con un solo dólar en la cartera y aunque cargaba maletas y tenía el dólar, no tuvo para viaje ni hotel, se quedó dormido y cuando despertó, le habían robado hasta el dólar. ¿Y cuántos migrantes tienen un solo dólar esa noche? ¿Quién inventó que con un dólar te irá bien? Si los borregos trajeran suerte, los pastores serían ricos y no es así. Lana es sinónimo de dinero y algún ocurrente inventó que tener un borreguito atrae el dinero, pero quien hace caso de eso es un borreguito. Las velas dedicadas a la divina providencia no son mágicas. Son un signo de compromiso de vivir cada día de la mejor manera. La luz representa nuestra responsabilidad, administración correcta de los bienes y generosidad para compartir. Lamentablemente los esotéricos han inventado que lo que importa es el color, la forma de borregos o manzanas o las preparadas con semillas cuando lo que importa es el compromiso y la fe. Es importante la limpieza en casa y en el alma. Lamentablemente algunos piensan que el alma se limpia con incienso, hierbas, huevos o limpias y no hacen con humildad un verdadero examen de conciencia y se proponen un cambio de vida. Todo lo dejan a la magia. Por eso si Dios te concede un año más de vida, no juegues con Él poniendo tu vida en superstición. Recuerda que el tiempo es como un cuaderno en blanco donde tú escribes tu historia. Ten claridad en proyectos y metas. Recuerda que la felicidad se prepara con correctas decisiones y actitudes. Ten prioridades, disciplina, constancia y esfuerzo y confía siempre en el Dios de la vida que nunca te abandona.